Son cursos sumamente completos y detallados, de fácil acceso para principiantes y más avanzados. Porque Guti no se anda con rodeos, él te entrega toda la información en una clase súper completa y súper profunda. La forma en cómo enseñan es fácil, práctico y es fácil de entender. Son cursos de alta calidad en contenido y muy completos. Son muy prácticos, muy fácil de digerir y muy fácil de aprender. La plataforma, la cual es muy amigable desde diversos dispositivos, desde tu celular, desde tu iPad, desde tu computadora. El entusiasmo, la energía que pone en cada una de las lecciones. Gracias a Estudio Guti he podido afianzar mis conocimientos en fotografía, en retoque digital, Lightroom Profesional, Photoshop, el negocio de la fotografía. Son cursos con mucha facilidad de aprendizaje. He aprendido muchísimo en retoque digital profesional en Photoshop, corrección de color y color grading. He aprendido la biblia de la composición, introducción de la hermosa. Poder hacer algunas poses, como poder mejorar sus poses de acuerdo a su cuerpo, de acuerdo a la mirada, sus gestos que puede hacer. He aprendido a saber cuánto y cómo voy a cobrar por cada sesión y por cada evento que tenga. Costos, cotizaciones. He que aprendí la separación de frecuencia por medio de capas. Estudio Guti me cambió la vida, simplemente. Ha sido una de las mejores decisiones que he tomado, me ha simplificado muchísimo el estudio. Estoy totalmente agradecido con Estudio Guti. Lo excelente que tienen los cursos de Estudio Guti, por lo cual los recomiendo absolutamente. Gracias Guti y por supuesto que los recomiendo a todo el mundo. Yo recomiendo ampliamente Estudio Guti. Yo recomiendo Estudios Guti. Lo mejor de lo mejor. Estudio Guti.